Pues yo creo que no tiene descripción, fue una de las mejores sensaciones, nos sacamos la espinita y más que nada personalmente, entonces yo creo que el fútbol siempre da revanchas y contentos con la victoria. Pues la comunicación es muy importante, yo creo que independientemente del resultado, tratamos de apoyarnos en todo momento, siempre ser positivas y no bajar la cabeza, mi vida entera. Desde muy chiquita, por mi papá más que nada, él jugó a fútbol, entonces toda mi vida he visto fútbol y me ha gustado jugarlo, me ha gustado verlo, por ser alguien que les comparta seguridad, que tengan esa confianza de que estoy yo atrás y fuera, yo creo que también trato de hacer lo mismo, de que mis compañías se puedan acercar conmigo, que puedan platicar, trato de llevármela bien con todas y yo creo que eso es importante. Siempre nos han apoyado e independientemente de los resultados, gracias a Dios se nos están dando y el cuerpo técnico nos lo ha reconocido de buena manera y nos han cuidado siempre en todo momento. Pues nada, lo de siempre, seguir trabajando duro, no hacer confianza, no porque hayamos ganado este último partido, que yo creo que por orgullo es uno de los más importantes, pero pues no hay que bajar las manos, nos falta todavía medio camino, entonces no hemos ganado nada todavía. Desde un principio fue una ciudad que me gustó bastante y la verdad es que yo ahorita siento totalmente los colores, estoy muy orgullosa de estar aquí y la verdad es que si me dieran a elegir otra vez, volvería a elegir Los Rayados, o sea, me encanta la verdad.